Fernando Fraquelli, bienvenido. Buen día, muy bien. Qué día agitado que tuvimos ayer en el Congreso, digo, después de casi más de un mes con falta de sesiones, ayer hubo mucha actividad. Hubo mucha actividad, mucha actividad en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, sesión en la Cámara de Senadores, avanzando con temas que tienen que ver ahora con el tratamiento y que pasaron a la Cámara de Diputados, el tema de la modificación a la ley de trata de personas, el tema de un registro de violadores, pero lo cierto es que también había mucha expectativa en torno a los debates con alto voltaje político. En las primeras horas hubo más desencuentros que encuentros. Exactamente, pero después terminaron, yo te diría, con ciertos acuerdos entre oficialistas y opositores para que los dos temas que estaban planteando, el oficialismo por un lado, la oposición por el otro, se vayan encarrilando en los tiempos y en los momentos parlamentarios. Hablamos del tema de la boleta única, un tema que está proponiendo la oposición y el otro tema que propone el oficialismo, más allá de que haya 14 proyectos de ley de todos los colores políticos en el Congreso Nacional, y un tema que ustedes lo estaban hablando anteriormente con Pedro Peretti, que tiene que ver con la defensa de la tierra, la defensa de la tierra en la República Argentina. Una iniciativa que, repetimos, le interesa principalmente al oficialismo, el otro tema que le interesa a la oposición, y cómo se zanjaron, digamos, las diferencias. Más allá de que los dos sectores y las dos comisiones, Asuntos Constitucionales por un lado, y la Comisión de Legislación General, avanzaron con sus propuestas. La Comisión de Asuntos Constitucionales avanzó con el proyecto de ley de Boleta Única. ¿Qué hizo la oposición? ¿Qué hizo Graciela Camaño? Planteó, abrió el debate para que hablen cada uno de los interesados en el tema y cada uno de los autores de proyectos al respecto. Pero no cerró el debate en torno a marcar ya tener un despacho de comisión y avanzar con ese proyecto de ley. Es decir, que quedó en claro que cualquier modificación al tema electoral va a pasar recién para después del 23 de octubre. Es decir, que la próxima elección se va a votar como se vota actualmente, con las boletas de colores, con las fotos, como se votó en las elecciones primarias. Y el tema de la situación de la defensa de la tierra, va a haber cierto acuerdo en torno a que en la semana conversarán los tres presidentes del bloque, pondrán una fecha que es la semana que viene y el oficialismo marcó que está dispuesto a consensuar y a modificar el proyecto que envió el Poder Ejecutivo Nacional sobre este tema. Y sobre este tema, sobre lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, conversamos con legisladores oficialistas, opositores, los que están a favor de la boleta única, los que están a favor del debate sobre el tema de la ley de defensa de la tierra. Y esto es lo que pasó en la Cámara de Diputados. A la misma hora, dos comisiones del Congreso debatieron proyectos con alto interés político para su tratamiento. La Comisión de Asuntos Constitucionales inició el debate sobre la implementación electoral de la boleta única. Oficialistas y opositores coincidieron que la sanción de la norma tiene que ser después del 23 de octubre. Santa Fe y Córdoba son dos ejemplos de nuestro derecho público provincial que han demostrado que funcionan muy bien y pareciera que debiéramos discutir en torno a algunos aspectos formales del proyecto, pero no a la necesidad, yo diría, perentoria de contar con un sistema de boleta única para sufragar en la Argentina. Yo planteo que tiene que ser para la próxima elección. Seguramente las cosas hay que hacerlas como corresponde, pero ¿por qué no plantearlo al debate ahora y sacarlo adelante? Cambiar las reglas de juego en medio de un proceso que tiene dos partes. Es como si en el entretiempo de un partido de fútbol cambiamos el reglamento. El análisis para futuro me parece que es una cuestión que perfectamente puede darse y nosotros no nos oponemos a ello. Por su parte, la Comisión de Legislación General retomó el tratamiento de la Ley de Defensa de la Tierra. Lo ha planteado la Presidenta en la apertura de sesiones ordinarias y en la primera conferencia de prensa después del proceso electoral ha planteado esto como un tema central, que yo creo que hace a la profundización del rumbo que recorre la Argentina ya desde hace varios años. Nos parece que es fundamental. Eso habla de la soberanía nacional, habla de la protección de los recursos no renovables. O sea, la ley de protección de la extranjerización de tierra nos parece absolutamente necesaria. Yo creo que hay dos o tres cuestiones que el proyecto de la ley ejecutiva son buenas. Una es que considera que la compra de tierra no es una inversión en cuanto a que no le aporta tanto al país, sino que es el país el que aporta la tierra, y ese es un cambio de criterio frente a cómo está cambiando el mundo. Y creo que es bueno poner un freno o un límite a la inversión extranjera como tienen casi todos los países del mundo en mayor o menor medida. Sobre todo las provincias y los estados. En Estados Unidos hay estados que lo prohíben, hay estados que lo permiten, en Canadá lo mismo. En Europa es muy difícil acceder a tierra siendo extranjero. Bueno, ahí lo veíamos a Felipe Solá, antes al diputado Sabatel. El tema de la ley de tierras es muy posible que el próximo día jueves, la próxima semana, haya el plenario de las tres comisiones y se avance sobre este proyecto de ley. Mañana vamos a seguir teniendo más opiniones, más voces del Parlamento sobre estos dos debates que se dieron en la Cámara de Diputados. El análisis de Fernando Fraquille. Gracias, Fernando.